Vacuna del latín vaca, pues el científico Edward Jenner notó que las personas se enfermaban ordeñando ubres infectadas. Aplicó en un niño una aguja con secreción, el niño se le adelantó. Pero volvió a los cinco días con una ampolla rojiza. El pequeño Jimmy nunca se contagió de viruela. La infección que desde los tiempos de Colón había erradicado gran parte de la población americana hasta inicios del siglo XIX, vaquitas infectadas viajaron en barcos para limpiar de este mal a gente del Caribe, Centro y Sudamérica. El propio virrey José de Iturrigaray propuso vacunar a su niño de 21 meses frente a toda la población expectante y temerosa.